¿Quién podrá contra mí? Contra mí Vino del agua tú hiciste Los ojos del ciego abriste No hay nadie como tú Brillas en la oscuridad En gloria nos levantarás No hay nadie como tú Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Él es más grande que cualquier otro Es el que sana Es invencible mi Dios Mi Dios ¿Quién podrá contra mí? Brillas en la oscuridad En gloria nos levantarás No hay nadie como tú Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Él es más grande que cualquier otro Es el que sana Es invencible mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Él es más grande que cualquier otro Es el que sana Es invencible mi Dios Mi Dios Mi Dios es grande que Dios Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo ¿Quién podrá contra mí? ¿Quién podrá contra mí? ¿Quién podrá contra mí?